y hola tortuguitas que se ven chavitos acá en un gran video capítulo número 24 tortuguitas tortugones en el capítulo anterior del filo de mi daga de esta gran serie lo que pasó fue lo siguiente mostré todos los puntos del jefe para ir a farmear sinceramente mostrando más que nada y lo vimos al peluca no lo encontramos para ver y fue la peluquería miren el capítulo anterior y se van a dar cuenta de quién es el gran peluca en los comentarios comentar si te reíste un poco del peluca del valderrama y en modo maratona maratona un polo todo es en la rompida tenemos a narrar el capítulo es de lo que dijimos en el capítulo anterior lo que hicimos fue delante delante compramos el zapato de energía más 9 etcétera bastante bien de energía así obviamente más cero digo más cero hasta tratar acá mil 500 jugos etcétera el capítulo anterior no pasó esto sino delante y delante vayan a mirar la gente y esto porque necesitamos ir al al matar al hotel todavía se trata porque a la reina de la isla ya me cansé de decirlo etcétera pero nada estamos avanzando bastante gastando bueno un poco pues nos falta ahora mismo pendiente de energía y para salir de energía con fuerza contra jefes para matar al hotel entonces ahora en este capítulo lo que vamos a hacer es hacer lo que viene a ser pos y más pos y más pos y más que te da la que se yo 10 probabilidad de golpe de crítico también esta pos y más que la dice atrás de cámaras sinceramente a ver qué necesitamos para seguir haciendo pos y más pos y más a ver hacemos así hacia esa y esta vez el vacío esto lo compramos en tienda general con tres huevos con tres bolsitos sí por unidad si es y medio medio carero no pero bueno al principio pero vale la pena de un enla y caruchela etcétera bueno vamos acá vamos acá dije a esta espos y más digo posiciones a esta espos y más tenemos acá esta plantita que nos falta que nos falta la hoja flag con su flamante y nos falta espino oscuro bueno vamos a ver qué nos da en el capítulo anterior en el capítulo anterior vimos cómo conseguimos estas plantas así para hacer las pos y más ahora para hacer las posiciones ahora en el capítulo anterior vimos donde conseguir lo que es acá jefe rey árbol que es en tele por zona neutral un bosque rojo y final el jefe árbol está ahí que lo tira eso lo vimos etcétera y te tira estos cofres que todavía no sé qué aprendizaje de mascota bien como premio está bien ahora aprendizaje como premio más de mascota bien otro aprendizaje bastante aprendizaje nuestro premio era pida y este hubo miraba lo que nos dio no es preferido un aprendizaje mascota esta era nación de collar de que cosas de que a ver un collar collar como premio nada bueno dado a todas estas cosas sinceramente aprendizaje mascota está bien 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 está bien y tenemos estas plantitas y muy bien muy bien vamos a ver ya les enseñé les dije cómo farmear el capítulo anterior para 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 un poco para un poco para 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 que tira estoy trabajando y corre 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 dale 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 corre 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 si me gusta tortuguitas tortugones defensa personal yo fui un rey cara que te cae guayá me dice el examen sal el tortuguin san por eso somos de las tortugas ninja del canal de tordo te coche acá porque somos así porque nos defendemos y ganamos 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 o nos rompen la jeta una de dos así que no defendimos gran pelea gran pelea y bueno no la queríamos matar le dejamos con un poquito de vida para que vea me di corrió para la plaza corrió para la plaza generamos eso generamos eso después nos agarran entre 5 entre 20 no nos rompe la jeta nos rompen la gira y pociones ahí está volvemos al vídeo perdón gente a ver que tenemos en serio nos falta nos falta nos falta nos falta a ver nos falta esta plantita nos falta en serio nos falta lo que va a ser tropear esa plantita ok nos falta esa plantita ojo que nos falta esa plantita pero tengo una solución mi gente que esto no lo hagan obviamente vayan a farmear no sean vagos como el torto vamos de vuelta a este como era esto ahí está espino oscuro se llama espino oscuro a ver cuánto es espino oscuro hay cuánto está lo que va a ser el pack bien bueno vamos a comprar todos compra este vamos a comprar este y vamos a comprar este ya que estamos ahora sí seguimos con el vídeo posiciones vamos a ver vamos a esta próxima doc esto te da crítico esta esta próxima esto te da valor de ataque un 50 por ciento cuál hacemos esto te da probabilidad de pn de 10 por ciento entonces nosotros que somos ninja obviamente necesitamos esta la vamos a hacer una creo que la hicimos si no mal me equivoco si una 2 hacemos 2 porque no nos queda otra que hace 2 y esto que nos da valor de ataque no nos interesa esta que nos puede llegar a dar 10 por ciento de crítico hacemos esta 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 y esta no perfecto y ahora nos atenderá porque va a volver a ir posiciones de ataque y nos puede dar 10 por ciento de probabilidad de crítico muy bien durante tres minutos esto es durante tres minutos ahora si yo le quiero aumentar el minuto en vez de tres minutos que sea más y creo que es acá si es acá para que sea durante creo que 10 minutos creo así que necesitamos exilir vacío y dos de ésta lo cual podemos con una y nos da una no una un exilir dos que es una poción de 10 minutos no dice 10 minutos pero escuché que son 10 minutos así que si le dicen tanto le creen al torte y punto la noche de gente un chiste un chiste resistencia de magia el hot tuba que quiero resistencia de magia con el hot tub ok 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 acá 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 no ganó si le del sim acá perfecto un exilir vacío que esto lo entienda genera el 3 bon y esto que lo hicimos con con las plantitas uno ahí perfecto y tenemos ahí bien muy bien tenemos uno más una una próxima más que está acá perfecto y esto lo vamos a ir creando atrás de cámara etcétera y ahí les enseñé le enseño capítulo anterior en donde se farmea esta plantita así en el rey árbol y acá les estoy enseñando obviamente en donde se hacen las pociones la pócima y cómo se crea la posición y la pócima así que tortugas tortugones espero que les haya gustado y hayan aprendido más que nada bastantes cosas para el próximo capítulo lo que vamos a hacer es el biólogo vamos a estar con el tema del biólogo estamos poniendo potente para matar el perro del hot tub sinceramente pero bueno no falta todavía acuérdense que nos falta un pendiente y un brazalete de energía más que nada de fuerza contra jefes no obviamente y ya estamos y después ya estamos estamos mostrando todo una guía de cero para para que bien bien bastante bien así que tortugas tortugones ustedes son las tortugas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo del filo de mi daga de esta gran temporada chao